En Corazón Valiente Ellos son los verdaderos asesinos Mientras la inocencia está a punto de ser condenada ¡Suéltame! La maldad castiga sin piedad al corazón Los felicito por su boda Pero este amor no es cobarde Y por eso enfrentará lo peor Si ellos dos terminan juntos Que sigan juntos Pero bajo tierra Corazón Valiente Esta noche a las 9, 8 centro por Telemundo Y para ver un avance exclusivo diario Entra a telemundo.com diagonal corazón valiente ¡Gracias!